Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un RCI 2970N4 Este video se lo preparamos para nuestro compa 1028, el chicharrón, y va a andar haciendo ruido allá por la parte de Puebla Estas son las modificaciones que le hicimos a este RCI 2970N4 Como pueden ver, la iluminación del teclado es completamente azul, originalmente este 2970N4 de nueva generación Este es el modelo más nuevo, el que ya cuenta con su nuevo display aquí en la parte de frente del radio En la que podemos observar varios colores, tales como el verde, azul, también el color rojo Este teclado original es verde, ahora lo modificamos en color azul para que haga juego con los números de la frecuencia o en este caso el número de canal De igual manera en la parte de abajo tenemos un ventilador con iluminación LED en color azul Esto para que haga juego nuevamente con la iluminación del radio En la parte superior del radio tenemos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo, doble barra de LED audio rítmica Y de igual manera en este lateral tenemos el control de eco, ya que este radio se le instaló eco Otro de los trabajos que se hicieron también en este RCI 2970N4 es que se le agregó el tollback para que podamos escuchar el eco Y podamos escuchar los llamadores con los que cuenta este radio El tollback también conocido como monitoreo para poder escuchar lo que hablamos o los llamadores que tenemos En los laterales podemos ver que conservamos el color negro original del radio Su base de uso rudo negra también para que haga juego Lo que tenemos son los tornillos cromados aquí en los laterales Mas sin embargo no son con punta de brillante En la parte de enfrente también podemos encontrar perillas con punta de brillante en color azul Estas perillas totalmente cromadas En la parte de atrás podemos ver los controles que se mantienen pero en un color azul El color azul detrás de cada una de las perillas para que haga juego con la caja de llamadores y con la iluminación Bien, vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este radio Antes que nada vamos a iniciar con la pequeña presentación personalizada que le hicimos a nuestro compa el chicharrón Y esta es su presentación Ahí está el llamador número uno que es la presentación Este es el llamador de entrada número dos El llamador número tres El llamador número cuatro El llamador número cinco Y el sexto y último llamador de entrada Esos son los seis llamadores de entrada y esta es la primera música de fondo Otra cosa también es que tenemos un LED indicador en la parte del micrófono Aquí lo podemos observar el micrófono original Esta es la primera música de fondo Esta es la segunda música de fondo Y ahí podemos ver el LED del micrófono Este es el tercero La tercera música de fondo Y la cuarta y última música de fondo Ahí está el micrófono original de Ranger con su LED indicador azul en la parte de enfrente El micrófono es de seis pins ya que controla canales este micrófono También tengo los micrófonos disponibles Si tú tienes un 2950 o un 2970 Este tipo de micrófonos los tenemos disponibles sueltos Bien y este es el radio de nuestro compa Chicharrón Si es que te gustó no olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de MrXCVShop y nos vemos la próxima